Martes 4 de agosto de este año, no de hace 10 años, 4 de agosto, hoy es 11, 5 días antes de las PASO, dijo la señora Carrió, título del diario La Nación, Carrió confirmó que si saca 2% se va del país. ¿Cuándo se va? Exactamente, exactamente, deja ver. Vayan llamando a la agencia de viaje, por favor. Vamos a ver exactamente el número. Estoy entrando en la página esta famosa del resultado total país. A ver, resultado total país. Resultado por candidato. Siempre pasa que el resultado... Bueno, yo estoy entrando, pero... 2.34 2.34 2.34 Sacó dos puntos. Se queda. Sacó dos puntos. 2.34 En la frontera se queda, me parece. ¿Por 34 o no? ¿Ustedes qué calculan? ¿Se queda o ya tiene la excusa? Yo dije dos. Ayer en el acto dijo, agosto me voy a tomar para descansar un tiempo. Lo dijo en el escenario. Vuelvo en septiembre. Vuelvo en septiembre. Para hacer campaña al lado del candidato a presidente. Yo que ese por 34, ese más me quedo en otro lado. ¿Por qué va a volver? ¿No? Si tiene palabra... Bueno, a ver, claro, le puede buscar la vuelta, ¿no? No, no saque dos. Siempre la vuelta. 2.34 Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, Lilita Carrió, ¿se va o se queda? Bye, bye, my love.